Hablaremos hoy de la venganza de Talleyrand, digo, el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Charles Maurice Talleyrand, y tenía otro segundo apellido, no me acuerdo. Bueno, un hombre que después... Bueno, vamos a ver lo que dice él. Bueno, estamos hablando de Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, hasta allá por 1807, 1808. Bueno, Napoleón ya era emperador, estaba casado con María Luisa de Austria, en Francia, y el imperio atravesaba ciertas dificultades. Algunos analistas anunciaban ya la catástrofe final, aunque esa catástrofe siempre fue anunciada, esa es la verdad. Napoleón siempre sometido a los caprichos de su esposa, su esposa María Luisa, la segunda esposa, ¿no? La primera, como bien sabemos, fue Josefina Boarnet. Se pasaba las noches jugando con María Luisa. Aún cuando recibía cartas que daban cuenta de conspiraciones o de insurrecciones, él desleñaba esta clase de información y estaba de lo más tranquilo que jugando con su mujer. Una noche, Napoleón tomó parte en una reunión con la emperatriz y otros cortesanos. María Luisa había organizado un juego que condenaba a los perdedores con una penitencia, una prenda. Napoleón perdió varias veces y debió hacer entonces de caballo y llevar a varias personas encima. María Luisa fue obligada a mover la oreja sin contraer ningún músculo de la cara y ganó. Luego se reanudó el juego y le tocó una prenda a la hermosa duquesa de Basano. María Luisa le ordenó lo siguiente, deberéis abrazar a un candelabro y besarlo. La hermosa duquesa tuvo una idea que maravilló a todos y enamoró a uno. Tomó una vela, se la dio a Napoleón y lo besó y lo abrazó. Extraordinario, lo usó de candelabro. Es una linda idea, ¿no? Napoleón, convertido en candelabro, recibió un prolongado beso en la mejilla. Todo el mundo aplaudió y María Luisa rió mucho al contemplar la cara confusa de Napoleón. Sin embargo, la confusión del emperador se diluyó pronto porque al día siguiente la duquesa se hizo su amante. Muy bien, la duquesa comenzó a influir desde el lecho imperial con un fin preciso. Quería mejorar la situación de su marido, ya que la duquesa era casada. Se llamaba Hugo Maréis, duque de Basano, un político mediocre que gracias a su mujer pronto se convertiría en ministro de asuntos exteriores. Dicen las crónicas. Para complacer a Napoleón y lograr sus propósitos, la duquesa de Basano se mostraba infatigable. Maraviliaba con sus hallazgos de un perverso erotismo y lo dejaba extenuado con sus caricias. En la corte se vestía con ropas que moldeaban su cuerpo y dejaba al descubierto un escote que más que esconder, revelaba. Bueno, Napoleón se enamoró de la muchacha. Ahora bien, a comienzos de 1812, cuando Napoleón preparaba la campaña contra Rusia, se produjo una intriga en el séquito del emperador. En aquel momento Napoleón, que preveía la dureza de la futura campaña, llamó a Talleyrand y le confió una delicada misión en Polonia. Digo, vaya a Polonia. Talleyrand había sido clérigo, había estado en la causa de la revolución, había conseguido en aquel momento que los bienes de la iglesia pasaran a manos del gobierno para pagar deudas públicas. Después fue ministro de Napoleón, pero antes lo había sido, me parece a mí, del directorio. Y creo que su última participación política fue, ya muerto Napoleón, en el Congreso de Viena. Famoso Congreso de Viena, donde hubo una apoteosis de las restauraciones monárquicas. Bueno, en la misión de Polonia, Talleyrand debía ir a Varsovia para dirigir los negocios polacos y también preparar lugares de campamento para los ejércitos de Napoleón. En Polonia prácticamente dependía de Francia. Este hecho alarmó a la duquesa de Bazano, el hecho de esta importante misión que tenía Talleyrand, porque tenía miedo de que Talleyrand despojara a su marido de su puesto. Decidió entonces encontrarse con Napoleón y, mientras le sugería todo tipo de indecencias, pudo sacar el tema en cuestión. No es fácil sacar el tema en cuestión mientras uno está en un trámite venerio con alguien. Amor mío, amor mío, qué vas a hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, el caso es que el emperador le contó todo lo que pensaba hacer. Contó de la misión secreta de Talleyrand, etc. Una semana más tarde, Napoleón se enteró de que la misión secreta encomendada a Talleyrand era comentada por todos los salones y que los rumores habían llegado a Rusia. Entonces, furioso, pensó que Talleyrand era el culpable de la indiscreción y le retiró su confianza. Este alejamiento privó a Napoleón de un gran colaborador y lo dejó, en cambio, con un inepto como era el conde de Bazano. Desde ese momento, Talleyrand también odió a Napoleón y quiso vengarse. Y tal venganza se tradujo en preparar activamente la restauración de Luis XVIII. Bueno, eso fue después, ¿no? Pero en realidad, a partir de ahí, Talleyrand hizo un doble juego, un doble juego que propició la desgracia de Napoleón. Pero hubo otra venganza más allá de la política. Una venganza galante que satisfizo mucho más todavía a Talleyrand, a Charles Maurice. Cuando ya Napoleón estaba exiliado en la isla de Elba y Luis XVIII entraba en París, Talleyrand se empeñó en una tarea poco honorable. Quiso destruir el amor que Napoleón y María Luisa se tenían mutuamente. Para lograrlo, dio orden de que fuesen reveladas a la emperatriz, la emperatriz estaba todavía en París, con lujo de detalles que le revelaron a María Luisa, las infidelidades de Napoleón. Una mujer, Madame Fignol, amiga de Talleyrand, colaboró en el plan. Alentada por su amigo, afirmó que Napoleón jamás había amado a María Luisa y que la había engañado por todas partes. El primer inciso era falso, si Napoleón sí la amaba, pero el segundo era verdadero. La engañaba con cualquiera. Al principio María Luisa no creyó nada y siguió escribiéndole a Napoleón. Entonces Talleyrand planeó otra cosa. Conocía el temperamento ardiente de María Luisa y la empujó al adulterio. Rodeó a la emperatriz de oficiales de gran apostura física. Ella, atormentada por la necesidad de calmar ardores. Lo voy a decir de nuevo porque me encantó. Ella, atormentada por la necesidad de calmar ardores. Pero dicho así parece mertiolate. Sin embargo, todavía amaba a Napoleón y rechazaba la idea de serle infiel. ¡Ay, ay! Fue en Dijon donde los agentes de Talleyrand triunfaron. Organizaron una orgía no lejos de la pieza de la emperatriz para que ella pudiera oír los rumores de la Saturnalia. Tres muchachas se habían contratado y se habían juntado con dos cocheros y un panadero. Que son un poco flojos de cincha, ¿vió? Que empiezan a gritar. ¿Vio cómo es un panadero en una orgía? Pierde de toda compostura. Nada que ver con el sastre. Siempre canta con... Dice permiso por aquí. Permiso por aquí. Si no le molesta. Si no le molesta, andan en la orgía con una tiza incluso. María Luisa escuchó aquellos rumores y desesperada entreabrió la puerta de su habitación. Esto ya lo hemos contado con mayores detalles, ¿no? Y llamó a un centinela que no estaba en la orgía, estaba en el pasillo, y lo amó. Lo amó de arriba abajo. Así que le había sido infiel a Napoleón por primera vez. Después ya, ¿vió cómo es esto? Se precipitó en una sucesión de engaños. Mientras Napoleón esperaba ansioso la llegada de María Luisa a la isla de Elba. Incluso había preparado para recibirla un espectáculo con linterna mágica. ¡Ay, qué interesante! Predecesor del cine, ¿no? Mientras Napoleón esperaba, nada, María Luisa seguía con sus engaños, y la verdad es que nunca lo volvió a ver. En cambio sí volvió a Austria, volvió a Viena, y en Viena se casó en secreto con un oficial austríaco, pero esa es otra historia que también hemos contado, ¿no? Ya no lo quiso más ella. A veces un solo infidente desdichado puede echar a perder un gran futuro, ¿eh? La destitución de Talleyrand y su paso al bando contrario fue crucial en la derrota de Napoleón, tanto en Rusia como en el amor de María Luisa, ¿no? A mí me gustaría dedicar esta charla al panadero y a los dos cocheros que participaron de aquella orgía, destinada a despertar los ardores de María Luisa. Me parece que como estrategia para despertar un ardor me parece floja, ¿no? Bueno, el oído no es de los sentidos que mejor reaccionan, ¿no? En ese sentido. Que mejor no, pero depende de qué sonido... No hablemos del tacto, ¿no? Pero la vista es mejor. El olor no cuenta, el gusto tampoco. Pero oír... No sé, ahora estamos acostumbrados a la radio y a la televisión que continuamente nos revelan desde tiroteos hasta orgías de todo calibre, ¿no? En aquel entonces cuando oías rumores amorosos era porque se estaban amando. Sí, ahí por ahí era distinto. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca. No, no hay un disco de esto. No hay un disco de esto. Pero el discotecario se enojó primero, se puso como celoso, porque dijo, no, aquí lo que pasa es que ustedes hacen orgías y no me invitan nunca. Y siempre lo toma todo lo que oye como personal. Todo a picho. Será ampuloso como los panaderos, los discotecarios, ¿no? Los discotecarios creo que sí. Finalmente nos dio el tango Sin Ellas, que según me aseguró, fue compuesto en atención al desencuentro entre Napoleón y su segunda esposa, Mariana. No habla de eso la letra. La letra no habla de eso, yo le dije lo mismo. No habla de eso la letra. Me dijo, no habla para quedar bien con el comisario. Y se encerró en un mutismo absoluto. Vamos a escuchar Sin Ella, este bellísimo tango, en la versión de uno de sus autores, Charlo.